¡Hola pantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Hoy estoy grabando a las 12 de la noche porque... Yo también quisiera saber por qué igual que mi gatita. Pero bueno, el día de hoy les traigo el caso que les dije justamente el vídeo pasado. Recuerden que hice una recopilación de TikToks y cuentas de TikTok raras que me había encontrado. Y justo al final les puse como un fragmento nada más de un vídeo que vi. Y les dije que no sabía mucho contexto porque lo había visto ya cuando estaba a nada de grabar el vídeo. Entonces no pude darme el tiempo como de checar toda la cuenta. Pero ahora sí, entonces aquí les traigo todo el contexto de esta historia un poco extraña. Y recuerden que al principio les doy todo el contexto y hasta el final les digo mi opinión. Y me dicen si coinciden conmigo o no. Así que bueno, antes de comenzar este vídeo recuerden suscribirse para que cada que yo suba vídeo YouTube les notifique. Y recuerden que en la campanita le tienen que picar en las notificaciones donde llega todas. Para que siempre que yo suba un vídeo te notifique, si no te va a notificar una así, otra no y cosas así. Entonces si lo ponen todas te llegan todas las notificaciones, ¿ok? Y también tengo mis redes sociales. Aquí estoy en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. En TikTok, cualquier cosilla que haya, pues las voy a poner en TikTok extra porque hubo fragmentos que no se pudieron poner en TikTok por cosillas. Porque ahí no aceptan como sangre y cosas así. Entonces pues ahí se las voy a dejar. Y bueno, pues ¿qué les parece si comenzamos ya con este vídeo? Para pues ya comenzar con este vídeo, ¿verdad? Ahora sí. Adelante con este vídeo. Y bueno, fantasmitas, esta es una cuenta. En el vídeo pasado nada más les dejé de que la chava se había metido a bañar y cuando salió sus cosas estaban movidas cuando ella estaba sola y había como manchitas rojas que no era como sangre seca y no olía como a fluido corporal. Pero pues algo raro estaba pasando. Ok, entonces yo me voy hasta los primeros vídeos que empezaron a subir sobre esto y todo empieza un poco confuso. Sinceramente como que empezaba como si fuera crimen organizado y al final tuvo otro fin. Aunque bueno, la historia se fue desenvolviendo. Ok, fíjense. Primero lo primero. Empiezan a subir unos unos vídeos diciendo que pues unas situaciones que pasan aquí en México. De que pues había una camioneta y una moto y que de repente como que aventaron algo en frente de la casa de la chica de la casa. Ok, entonces ahí avientan algo y era como una sábana. Esa sábana estaba como manchada con algo. Aquí hay mucho de manchas rojas. Lo vamos a estar viendo durante todo este caso. Entonces guárdense como ese dato en la cabeza. Ok, desde aquí empiezan las supuestas manchas rojas. Ellos obviamente ven una sábana así como que tenía envuelto algo ahí aventado en la calle. Pues obviamente uno piensa que es un ensabanado, ¿verdad? Como le dicen así muy feo. Entonces lo que hacen es llamar a la policía para reportar que ahí hay algo como manchado con sangre. Y realmente es que en los vídeos sí se ve como algo pues de tamaño humano, ¿no? O sea, se ve como si alguien estuviera ahí envuelto. Y con estas manchas pues les digo, obviamente ellos pensaron que era algo pues relacionado al crimen. Bueno, llaman a la policía, se ve que efectivamente la policía llega, por lo cual creo que por lo menos estos vídeos sí son 100% ciertos. Porque se ve que llega la policía, que están allí pues inspeccionando. Y al momento de levantar la sábana dicen, no, no hay nada. O sea, pues nomás está la sábana aquí aventada, pero no, no es nada, no hay nada envuelto. Sí tiene como manchas de sangre, pero bueno, o sea, pues igual puede ser de animal o de, pues no sé. O sea, de que alguien se cortó, le sale sangre de la nariz y pues nomás aventaron eso. Porque ellos decían que tenía un olor feo. Y pues sí, la sangre cuando se seca y eso, pues huele feo. Entonces, hasta ahí quedó eso. Quien sube estos vídeos es un chico, ¿ok? Un hombre. Ese hombre no vive en esa casa. La casa de donde vieron que aventaron esta cosa y demás es casa de su mejor amiga. La mejor amiga es la que le va reportando a él todo lo que va pasando en su casa. Total, entonces quedan de que, o sea, yo leí a los comentarios y yo decía, pues si tienen razón. Porque le decían, ¿para qué enseñas tu cara? Grabaste gran parte de la calle, de la esquina, de demás. Entonces, pues si es parte del crimen organizado, pues es obviamente que se van a dar cuenta quién grabó. Y como ya grabaron su cara, pues entonces ya le dijeron quién, cuándo, dónde y cómo, ¿verdad? Pero bueno, al día siguiente se ve que van ellos a investigar y que efectivamente no hay nada en la sábana, solamente la estaban ahí. Y ellos mencionaban que tanto una camioneta como una moto daban como rondines cada cierto tiempo para, pues, checar ese punto. Dónde habían aventado, pues, esta cobija, esta sábana. Total, el amigo se retira, se va a su casa. Como les digo, quien vive en la casa esta, donde pasa todo, es su mejor amiga y su mamá. Muy bien. Entonces, él dice que ya que está en su casa, pues su amiga le manda unos videos de WhatsApp, que aquí los vamos a estar viendo, donde le dice, oye, pues fíjate que, pues, íbamos a salir y nos damos cuenta de que hay algo ahí amarrado en la casa. Afuera de la casa, en la puerta de la calle, hay un hilito rojo que está ahí amarrado. Aunque la chica comenta que vio anteriormente que algo salió volando, cuando salen a ver, nada más está lo que es el hilito. Es que alcancé a ver algo como volando. Es esto, pero esto trae algo pegado. Se corta el video, pero ella me menciona que vio algo volar, que se zafó de la punta de este listón rojo. Y, bueno, aquí va a ser un grabo a la calle, para ver si lo encuentra tirado en el piso, de casualidad. Y me dice que, bueno, cuando pueda me va a enviar el video completo. Aquí en este momento fue cuando me dijo que intentó quitar el listón. Logró quitarle ciertos nudos, pero pues lo quería quitar de su puerta porque no lo quería ir. Ahora, pues este hilito puede significar muchas cosas, ¿verdad? El hilito puede ser de que marcaron la casa de algún modo. Ella lo que hace es quitar el hilo, a pesar de que los comentarios decían, no lo toques, no lo toques, pues ya lo tocó. Obviamente, pues ella quería deshacerse de la marca de la casa y lo quita. De aquí empiezan un montón de cosas, porque los siguientes videos son de que ella dice que se escucha que en el patio de su casa aventaron algo y al caer, pues se rompió. Ella, al salir a checar, porque pues ahí están sus perros y demás, se da cuenta que es como, pues, algún recipiente de barro. Puede ser una maceta o no sé, un plato o lo que sea de barro. Y pues ustedes saben que el barro apenas, pues lo tocas y pues se parte. Entonces, en lo que ella está buscando, se da cuenta que su perro trae algo en la boca. Se lo quita y es este como mono, muñeco, vudú, alguna forma de cosa, como cruz, no sé. Y se da cuenta que lo que tiene, o sea, fíjense cómo también tiene amarrado un listoncito rojo, al igual que lo que tenía en la puerta. Pero además de esto tenía cabello, ¿ok? O sea, pues parece cabello humano, ¿verdad? Entonces ella es lo que dice, guácala, tiene pelo, no sé qué, pero aún así lo guarda y dice que va a preguntar si lo tira, si lo quema o qué. Desde aquí ya va sonando a que parece brujería por cosas que hemos visto, ¿no? Por cosas que sabemos parece que es más bien brujería en vez de algo de crimen. Aquí la gente ya empezó así como a decir de que esto no sé ya si sea cierto, porque pues ya saben, ¿no? Empezó por una cosa y ahorita es otra. A lo mejor los primeros videos sí eran ciertos, pero estos ya le están echando ya mucha crema a sus tacos. Pero bueno, ahí todo iba así, normal. Su amiga le sigue diciendo que no importa cuántas veces quiten el hilito que está en la entrada de su puerta, pasa un ratito y vuelve a estar el hilo, y vuelve a estar el hilo. También dice que le toca mucho la puerta, sale a fijarse y no hay nada. Una de esas veces volvieron a tocar la puerta y cuando sale se encuentra como un paquetito, ¿no? Ahí afuera, que pues parece ser basura, pero tiene estas distintivas manchitas rojas que están durante todo el caso. Entonces, total, lo vuelve a agarrar con las manos, que bueno, o sea, digo, pues sí, ¿con qué más? Pero bueno, le dicen mínimo usa guantes o demás, porque si es algún tipo de brujería o tocas con las manos, creo que es como 10 veces peor. Entonces, lo vuelve a agarrar, lo empieza a desenvolver y se da cuenta que es como más hilo rojo y tiene un papel, un papel que está todo garabateado, que si tú lo ves, tú dices, pues puros garabatos, ¿verdad? O sea, sí están un poco creepys, pero pues son puros garabatos. Pero ojo aquí, porque lo que yo he aprendido en TikTok es que este tipo de garabatos no son garabatos, son runas que se usan tanto positivamente como negativamente. Obviamente, pues yo no la sé, pero sé que hay positivas y que hay negativas. Son puras runas así dibujadas y pues el papel está así como, pues roto, quemado y demás. Y ella dice que parece como si, o sea, decía que parecían manchas de sangre mientras estaba doblado, pero ya que lo desdobló no tenía manchas de sangre ni nada, sino que era la tinta más bien corrida porque parecía que el papel había estado mojado o que lo mojaron con algo. Bueno, en estos videos que ella está enseñando se escuchan ruidos de fondo raros, se escuchan los perros como alterados y se escucha otro tipo de sonidos. Este es todo el obsequio que vinieron a traerme, sus regalos. ¿Sabes qué? Yo creo que era para que con esta cosa de aquí atrás del pegol pudiera recoger toda la tierra y se quedara pegada aquí atrás para no ser cochinero. Mira, ya viste, fueron considerados conmigo todavía los brujos hechiceros. Pues mira, aquí tengo el otro juguete que me trajeron, los reyes magos, el coso este de la cruz. Entonces mira, ya, tenemos para coleccionar todo junto y lo vamos a dejar aquí para prenderle fuego al platito, a este y quemarlo todo junto. Ahora, ya que pasa esto, es cuando pasa el video que les puse en el video pasado porque a partir de esto empiezan a pasar cosas ya dentro de su casa, ¿ok? Pasa esto de que se está bañando, que su mamá está en otro lado y pues ella se está bañando, ella escucha pasos, cuando sale del baño, o sea, de la regadera, se da cuenta que donde dejó su ropa, sus anillos, sus lentes, todo está movido y que están de nuevo estas manchas rojas. ¿Qué les digo? No huele, no huele como sangre, no huele como a fluido corporal, pero aún así son manchas que no están totalmente frescas. Es lo que, sí, lo raro, no está totalmente fresco, pero no está totalmente seco, como si hubieran tenido un rato, pero pues ella antes de meterse a bañar no las vio, entonces como que acababan de pasar. Aquí ellos ya se empiezan a alterar un poquito, el amigo le dice, bueno, ¿sabes qué? Pues voy a tu casa para cualquier cosa que sea fresca. Su amigo siempre le está ahí como apoyando y demás. Y también se dan cuenta que en los primeros videos subieron dos videos de lo de la sábana. El primero fue de lo que vieron y el segundo fue ya que llega la policía y entre uno y otro la sábana está movida, está diferente. Entonces dicen ellos que probablemente si había algo ahí envuelto, pues ya lo habían movido. Por eso cuando llegan los policías y levantan la sábana, pues no ven nada porque pues ya se había movido. Y cuando ellos van a revisar, pues tampoco hay nada porque pues ya no había nada. Ya lo habían quitado. Cuando están ahí en la casa de la amiga, están ya los dos juntos viendo una película y nos enseñan unos videos, que también aquí se los voy a poner, donde escuchaban unos ruidos en la cocina y pues iban y verificaban y pues no, no veían nada de una y otra y otra y otra. Se dieron cuenta que como que venían del refri. Entonces lo mueven y la sorpresa que se dan cuando mueven el refri es que este mismo, esta misma sustancia que está presente de como manchas rojas, está abajo del refri. Aquí lo curioso es que también tiene cabello. De donde alguien mete algo abajo de un refri con cabello, que obviamente eso no estaba ahí. Entonces pues les digo, es la misma consistencia como entre seca y no fresca, pero tampoco, ni está totalmente fresca ni está totalmente seca. Simplemente está así como la consistencia un poco rara y al momento de moverlo se dan cuenta de que hay pelo también. Entonces aquí pues ya todo apunta a que es una brujería. Ellos están un poco indecisos de ir pues a un brujo, a que alguien les diga. Aún así siguen guardando todo lo que les llega, tanto lo que había dentro de la maceta que rompieron, tanto el muñequillo ese con pelos, el papel ese y demás. Y mientras se están limpiando pues se dan cuenta que hay como una mano en la pared y también está como seca la mancha. Les digo, o sea, es raro porque aparece de la nada, pero entonces no está totalmente seco, pero no está totalmente fresco. Entonces como si tuviera un rato, pero ellos no se habían dado cuenta que eso estaba ahí. Aquí lo que a mí me llama la atención es que la chica que está recibiendo todo esto, que está viviendo esta situación en su casa, que pues ella vive ahí con su mamá sola, si pues quieran o no, pues como que es más peligroso. Yo a ella la noto como muy tranquila, como que pues entre risa y no, dice qué pasa, que les digo, ojo, o sea, cada quien puede tener su forma de procesar las cosas como sea, pero sinceramente creo que si a mí eso me estaría pasando, yo ni siquiera estaría en mi casa, o sea, por lo menos en unos días. O sea, si ya no es como parte del crimen organizado, creo yo, pero pues es algún tipo de brujería, y les digo las runas y todo eso, pues eso es lo que me hace decir, no lo sé Rick, ¿ustedes qué opinan de este caso? Lo último último que yo vi fue que la chica decía que estaba grabando unos videos donde dice que son como las 3.50 de la mañana y que trae un dolor de cabeza horrible, que siente un zumbido como aquí muy cerquita, que no se quita con nada, porque no es un zumbido como que esté sonando en su casa, sino que ella lo siente como aquí, como cuando te pitan los oídos más o menos así, que no lo puedes quitar hasta que se quita solo, y que pues ella se sentía muy cansada y demás, y que todo esto fue a raíz de que toca estos objetos, o sea, toca todo, y después empiezan este tipo de síntomas, y pues su amigo, pues no sé, como mientras están revisando el refri, dice que si estás aquí manifiéstate, y ella, ay no, ¿por qué? o sea, no sé, les digo, hay varias cosas que digo, no lo sé Rick, pero hay otras que digo, ok, esto sí se ve real, así que, no sé, díganme en los comentarios ustedes qué opinan, a mí les digo, lo que yo opino es que los primeros videos sí fueron de verdad, los siguientes no lo sé, o sea, veo que etiquetan a varias personas que son famosas en TikTok por hablar de brujería, que sí saben, que son expertos, hasta ahora no han contestado, entonces bueno, me gustaría a ustedes que me dijeran qué opinan de este caso, ya lo habían visto, con lo que les estoy diciendo, el contexto, ustedes qué opinan, opinan igual que yo, opinan que todo es cierto, me gustaría saber todo en sus comentarios, y pues bueno, fantasmitas, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, les digo, cualquier actualización, pues ahí se las voy contando, pero hasta ahorita, ahí vamos, así que, pues estoy leyendo sus comentarios, los quiero muchísimo, nos estamos viendo al siguiente video, recuerden que hoy hay fuetito nueva en Instagram, después de ya un buen rato, porque me tomo unas vacacioncitas en diciembre, los quiero mucho, y nos vemos al siguiente, les mando mil besos, bye.